hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de un arroz con tomate y una carne molida con vegetales y huevos duros espero les guste y los invito a ver el paso a paso y hoy lo voy a enseñar a hacer también un arroz blanco para que lo acompañen con esta rica carne que vamos a hacer ok aquí tenemos los ingredientes que tengo dos casas de arroz dos libras de carne molida de res aquí tengo un sazón que son que yo preparo tengo un sazón para darle color este trae culantro y achiote tenemos comino vamos a ocupar una pata una latita de pasta yo tengo dos papas ya picadas vamos a ocupar la mitad de un chile rojo la mitad de un chile verde dos tomates tres zanahorias que la vamos a hacer en pedacitos una cebolla grande y aquí tenemos tres tres palitos de apio ya esto es lo que el final del apio aquí tenemos tres hojitas de laurel le vamos a poner por aquí sazón de pollo orégano pitipoas yo las compro congeladas pero si tienen en nata la pueden utilizar también en nata tenemos un mostaza salsa soya vamos a ocupar un poquito como dos cucharadas de vino para cocinar ajo y una lata de garbanzos ok ahora voy a picar todos los ingredientes voy a poner a los huevos que estén voy a poner la yuca y regreso con ustedes bueno ahora vamos a empezar con el arroz les pido una disculpa porque estoy bastante afónica estoy mal del pecho con ese flu que anda pegando aquí este ya tengo el agua hirviendo ya se costó la yuca ahora aquí vamos a poner tres cucharadas de aceite vamos a subir el juego y vamos a empezar a freír la cebolla vamos a freír muy bien la cebolla este vamos a hacer como un arrocito con tomate se acuerdan de cuando nuestras mamás nos hacían ese arrocito con tomate que rico lo sentíamos vamos a hacer ese arrocito con tomate en otra en otro vídeo le voy a enseñar a hacer arroz con papas así las comiditas sencillas que nos hacían cuando éramos pequeños vamos a dejar que se ponga tierna la cebolla para que el arroz agarre el gusto de la cebolla y del chile vamos a apagar el fuego del agua que esté bien vamos a agregarle el chile bueno esto si ustedes les gusta con cebolla miren vamos a hacer una cosa a mí me gusta así pero si a ustedes no les gusta sofrían lo bien sofrito que quede bien doradito y de ahí le sacan todo solo que quede la manteca con el gusto la cebolla y el chile ok porque hay personas que no les gusta la cebolla entonces dorenla bien para que todo el aceite agarre el sabor a la cebolla y el sabor al chile y nos va a quedar un arroz bien rico ven como estoy hirviendo en el aceite o sea vamos a dorar bien el arroz vamos a echarle el tomate pero antes de que agarre el agua del tomate le vamos a agregar el arroz las dos tazas de arroz ya las tengo lavadas para que no le demos tiempo al tomate que despida su juguito sino que lo vaya despidiendo cuando lo estemos friando ven el arroz no dejó que absorbiera que el tomate se le... que... como que suelte su jugo porque lo que queremos es que el arroz no se nos dore y en lo que se nos va dorando el arroz el tomate ya se va cociendo pero a la misma vez el arroz se va dorando y le vamos a agregar una cucharada de... sal y ustedes le pueden agregar... bueno ustedes le agregan la sal al gusto acuérdense que cuando ya se le echan la sal ya no se le puede... no se le puede agregar mas ya después cuando ya el arroz esta cocido porque tiene que quedar la sal integrada en el agua bueno vamos a dorarlo bien ven y aqui se esta dorando bien ven entonces si lo quieren blanco entonces si tienen que sacarle la cebolla y el chile no les dije cuanto de cantidad le eche media cebolla un cuarto de chile y dos tomates y voy a agregarle miren le voy a agregarle como no agarra bien la taza le falta todavía le falta todavía le falta todavía que esto y voy a agregarle y y y y y y y y y un poquito más por lo que hacía falta de la otra las tazas que le agregué total son cuatro tazas de agua para dos tazas de arroz ahora esto lo vamos a tapar lo vamos a dejar que hierva para dorarlo estuve de 3 a 4 minutos dorándolo o ustedes tienen que ver que el arroz quede bien doradito como dice mi amigo Armando la cocina es con amor no con obligación por obligación la cocina es con amor no por obligación eso es cierto lo vamos a tapar y cuando ya se vaya secando entonces le bajamos a 4 cuando ahora terminemos más sequito lo bajamos a low ok? para que solo se cocine con el calor y ahí se está secando ya lo tengo en 4 entonces ahora lo vamos a poner en low o sea lo más bajito posible que solo se vaya conservando el suelo con el calorcito que quede en la estufa vamos a volverlo a tapar y aquí el arroz miren entonces lo que vamos a hacer como ya está seco no tan seco, le falta un poquito vamos a ir moviendo con un tenedor vamos a ir moviendo el arroz vamos a ir moviendo el arroz de acá para adentro para que se cocine todo caballo de arriba hacia abajo ven de arriba hacia abajo y ahí lo vamos a dejar miren que bonito queda bueno listo basta más tomate hoy lo tapamos y lo dejamos que se seque bueno hoy vamos con la carne voy a agregarle una cucharada o 4 o 3 dientitos de ajo ok lo que le guste a ustedes vamos a moverlo le agregué una cucharadita de aceite porque le agrego una cucharadita de aceite porque es carne molida la que vamos a hacer y acuérdense que aunque tenga que sea la carne mejor que haya la carne molida siempre tiene grata entonces esto es solamente para medio freír los ingredientes para que no se los vaya a pegar si necesitamos dejamos otro poquito más echar el chile ya le echamos la mitad de chile rojo y la mitad de chile verde ven aquí ya no tiene grasa pero que es lo que vamos a hacer para que no se nos siga cociendo echarle el tomate que la aguja del tomate esa nos va a hacer que no no se nos queme los vegetales ven vamos a a sacreirlo bien yo aquí tengo le voy a echar media cucharada de relajo que ya lo tengo molido acá voy a echarle la zanahoria media cucharada de comino y vamos a seguir integrandolos vamos a agregarle unas tres cucharadas de salsa soya o salsa perro dos y tres y lo vamos a mover así no no va a dar chance que se nos queme o que se nos queme también le vamos a echar unas tres cucharadas se me fue todo se me fue bueno hagámosle cuatro cucharadas de vino para cocinar un puñadito así de orégano así muy pequeño que rico huele el orégano y aquí es donde le vamos a agregar la sal al gusto y yo le voy a echar también una cucharada de sal la mostaza una cucharadita dos cucharaditas de consome vamos a poner cucharadita chiquita no me le dan esta cucharada grande ok hoy vamos a agregar la carne y vamos a revolverla bien acuérdense que la carne se pone a que se los pone pelotosa hay que deshacerla bien todas las pelotitas que nos va haciendo y por eso no hay que dejarla cocer tan rápido para que se pueda deshacer porque si se les cocina rápido no la van a poder deshacer son dos libras de carne de carne molida ustedes la pueden hacer con este con esto estas vegetales que yo puse aquí bien pueden echarle unas tres a cuatro libras y les queda el mismo gusto no hay que hacer lo que es que se el arroz, ya estuvo. Vamos a revolver. Vamos a echarle la lata de garbanzos, pero primero lo lavo. Una lata de garbanzos, yo la lavo primero. Cuando abro la lata y ya se lo voy a echar, la lavo, porque no me gusta el sabor de la lata. A mí casi no me gustan las cosas enlatadas. Y me voy a echar todas al natural. Ven, ahí aquí le voy a echar el consomé de achote, para que le de el sazón, digo, del de achote, para que le de un poco de color. Ven, que no me coge la comida. Así, payula. Ay, no. Eso es para enfermos. Vamos a agregarle ahora. Lo vamos a dejar que se cocine un poquito, porque como las piquipoas son bien... Vamos a dejarlo cinco minutos cocinando, para echarle las piquipoas. Ya voy a poner a cuatro, lo voy a poner a que se vaya cocinando más lento. Entonces aquí yo le agregué taza y media de agua, pero si tienen caldo de res, mucho mejor. Y aquí le agregué las tres hojitas de laurel. Ahora aquí le voy a agregar las piquipoas. Como una taza. Es todo lo que tenemos. Vamos a agregarle las piquipoas porque ya... Ya sí. Ya solo hay que esperar que se cocinen las papas y la zanahoria. Y ya tenemos listo. Ok. Hoy le dejamos unos... diez minutitos más y ya está listo. Para taparlo y esperar. Ya pasaron los diez minutos. Ya estuvo la papa. Ya estuvo la zanahoria. Miren, la tenemos que dejar con un juguito, porque es la gracia. Le vamos a sacar las hojas de laurel. Ok. Ya esto no lo necesitamos. Vamos a echarlo en el traste. Yo espero que les guste la receta. Se suscriban a mi canal. Me regalen un dedito arriba. Cuando se suscriban pongan la campanita para que cada vez que suba los videos vayan automáticamente. para que se den cuenta que comida es la que hice. Ok. Así que aquí tenemos nuestra carne molida con vegetales. Miren, qué rico se mira. Con arrocito. Aquí tenemos el arrocito. ¿Ven? Miren cómo quedó, ven? Quedó bien bonito. ¿Ven? Quedó bien bonito. Bien bonito. Bonito. Entonces, aquí tenemos los huevos y tenemos la yuca. Lo vamos a acompañar así. Carne molida con arroz. Con tomatito. Y yuca o guineo verde o tortilla, con lo que ustedes quieran. Y los huevitos hervidos. Bueno mis amores, hasta el próximo video. Música 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 Música